El personal de esta dependencia, División de Delitos Comunes, Banda, venían trabajando en distintas causas que habían cometido estas personas en la ciudad de la Banda. Por robo calificado, burtos calificados, robos. La modalidad era de arrebatos y robos a personas que se encontraban a bordo de sus motocicletas. ¿Ellos se conducían en motocicleta? Ellos se conducían en motocicleta y cometían los hechos a veces con armas de distintas clases. Bueno, ¿estas personas serían mayores de edad? Sí, son jóvenes mayores de edad que tendrían causas delictivas de antecedente. Uno hace poco ha salido desde el penal. ¿Están identificados? Sí, sí, están identificados a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de la Banda. ¿Apodados? Los operativos apodados Chapu y Cabe. Bien, ¿los operativos dónde se realizaron? Se han realizado en hora del mediodía en el barrio Villanueva de esta ciudad de la Banda. Tiene un domicilio particular. ¿Ahí estaban estas dos personas detenidas? Se encontraban las dos personas y cuatro motocicletas se encontraban en el lugar. Entonces, por la misma causa quedarían detenidos ya, ¿no? Sí, sí, quedan detenidos a disposición de la Fiscalía de la Banda.